Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los rimos Eso es lo que podría suceder desde el día que yo hago una sesión con Visa Rap Viste Gonzalo que al fin se notió y tú cuando te reti me avisas Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa Prende un cuerpo pero al bajarte el avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos Gital y con nuestra presencia enderezamos la torre Pisa Aquí fue la música, también la calle, mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de cómodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la bola sin chequear el equipaje Cabrón yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo días donde no entienden mi lenguaje